A continuación te comparto la oración enfocada en pedir la protección del cielo a San Miguel Arcángel. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Amén.